Me llamo Dacio López Martín, soy de Molatillos, hace 14 años que estoy en la agricultura ecológica. Hoy soy una persona jubilada con 72, pero me sigo dedicando a ello porque me encanta y disfruto haciendo este tipo de agricultura. Me llamo Francisco Javier Álvarez González, me dedico a la actividad agrícola-ganadera, de la agricultura y ganadería ecológica. Ya estamos en extensivo, usamos pocos productos químicos y entonces ya decidimos por eso, porque era un paso más bien leve. Soy Maite Maeso y tengo un pequeño obrador de mermeladas ecológicas en Fariza de Sayagó. Lo tenía muy claro que tenía que ser artesanalmente y encima ecológicas. Soy María Alfonso, soy de Sanzoles, en Zamora. Desde hace casi 10 años que junto a mi familia, mis padres y mis hermanos, pues todos decidimos llevar a cabo este proyecto produciendo y elaborando vinos ecológicos. Hace 14 años, que fue el inicio, los costes de producción en la agricultura convencional, en explotaciones de 20 o 30 hectáreas, eran antieconómicos. Y cuando nos propusieron este tipo de agricultura, al no invertir en abonos químicos y en cositas de esas, pues ya era un ahorro y ahí fue lo que a mí más me inclinó. Era difícil porque había que manejar bastante información, pero una vez visto el reglamento, los cambios que teníamos que hacer, que sí era alguno, pero eran mínimos. Entonces era, digamos que un riesgo a pasar a la actividad ecológica mínimo. Para trabajar en ecológico, tengo que pedir la fruta y la verdura solamente a productores que estén dados de alta en producción ecológica. El consumidor es consciente de que elige este tipo de productos porque le da mucha importancia al saber que con su dinero el producto que está comprando va para proteger una zona o para esa empresa que está dando trabajo en un pueblo, en una zona rural. Y afortunadamente, los dos, tres años de estar en producción ecológica, ya empezó la Diputación a plantearse que esto era importante, ¿no? Y empezó a atraer personas donde nos informaban, nos asesoraban. Estos diez años hay un abismo desde el principio ahora, ¿no? Y entonces yo me imagino que seguirá mejorando. Sigue creciendo poco a poco, afianzándose en el mercado y yo creo que es el futuro, el producto ecológico. Hombre, yo creo que la marca ecológica ya era importante. Yo creo que habría que basarse sobre todo en lo ecológico, ¿no? Que se conociera, que se valorara. Ecocultura es una feria ecológica que su objetivo fundamental es que sean productores y elaboradores de ecológico. Y en la que participan no solo expertos, ponentes y demás, sino los propios protagonistas. Tenemos que estar orgullosos de ser los primeros y no solo en terreno, en hectáreas de agricultura ecológica, sino en número de operadores. Esto es muy importante de cara al exterior. Para demostrar que sí es posible que en nuestra tierra, en Zamora y, bueno, en general en esta comarca, en esta región, el clima y el suelo dan las condiciones favorables para que se produzca de esta forma. Y luego la satisfacción personal de ser capaz de sacar un producto bueno y económicamente rentable, sin nada de nada de nada, eso te llena de satisfacción. Premio Tierras de Zamora. Mejor proyecto empresarial vinculado al medio rural en Zamora. Producción ecológica, agricultura y ganadería de la provincia de Zamora. Gracias. 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 Gracias.